Estoy buscando a una niña. Se llamaba Febe. Llama. Se llama Febe. Subieron a una niña en una de sus barcas, pero... ¿Pero qué? Pero no se movía. Dime hacia dónde se dirigieron. No pude verlo, pero Caronte está en el muelle, a la orilla del río. Nadie zarpa sin que se entere. ¿Cuánto hace que se marcharon? Si zarpas ahora mismo, es probable que los alcances, pero date prisa. Vete de aquí mientras puedas. Voy a encontrar al Cíclope y a detenerlo de una vez por todas. Gracias. Toma esto y paga a Caronte para que te lleve por el Estigia tras ellos. ¡Suscríbete al Cíclope! ¡Suscríbete al Cíclope! ¡Suscríbete al Cíclope! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta es... mi casa en Cephalonia. ¿Cómo es posible? ¡Febe! ¡Febe! ¡Cuánto tiempo! Hoy que la muchacha y tú habíais bajado con nosotros y no podía dejar pasar la oportunidad de daros una calurosa bienvenida a la Cephalonia. ¿Cómo le hagas daño? ¿Qué? Te sacaré el ojo que te queda y esta vez te lo pienso meter a ti por el culo, Cíclope. ¡Nadie me llama así! ¡Dámelo! ¡Viva el ojo! ¡Te lo acabo sacándolo! ¡Ven y pronto! ¡Viva el ojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ella! ¡Ella! Tierra, Madre de todo, tu saludo. Aniazo. Cassandra. ¿Estás bien? Y tú estás... aquí. Siempre estaré contigo, Febe. Siempre, pase lo que pase. Gracias. ¿Puedes andar? ¿Qué sitio es este? ¿Y dónde está el cíclope? No te preocupes más por el cíclope. Esto es el umbral del elíseo. Así que... era esto. Al otro lado encontraré a mis padres. Puedes hacerlo, Febe. Vamos allá. Este lugar hace que eche de menos Cefaloni. Lo pasamos muy bien, ¿a que sí? No quiero irme. No tienes elección, Febe. Tienes que estar con tus padres. No. Quiero estar contigo. No me obligues a irme. No tengas miedo. Cuando termine lo que he empezado, también me iré de este sitio. Pero estaré contigo. Encontré esto. Llévalo contigo. Para tenerme cerca. ¿Y si no les gustó a mis padres? Por supuesto que les vas a gustar, pero harán mucho más que eso. Te van a querer. Pero no voy a poder olvidarte. Tú también eres mi familia. Podré volver aquí para buscarte. Eres lo bastante fuerte para esto. No lo dudes nunca. Si alguna vez te sientes sola, busca esa fuerza. Te ayudará a salir adelante. Siempre serás mi familia, pase lo que pase. Creo que ya estoy lista. Febe, la guerrera que navegó hacia los campos dorados. Febe, la que se adentró en el inframundo para salvar a su familia. Febe, la portadora del águila. Estoy muy orgullosa. La cabeza alta. La cabeza alta. Te dije que no dejaría que la niña perdiese sus recuerdos. En vez de eso, le ha dado la confianza para sacar fuerzas y soportar su carga. Qué extraordinario. ¡No! 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 ¡No!